Sin lugar a dudas, decíamos en los títulos, tiene repercusión a nivel nacional lo que aconteció con el hallazgo de esta criatura de dos años y medio, tres años. La muerte data de aproximadamente 10 días en la ruta 11 entre Miramar y Mar del Sud y le faltan los órganos a este chiquito y bueno, es dramático, es peluznante la información. Pero claro, se hablaron tantas cosas y ayer inclusive Pedro comentábamos cómo es el tema, o sea, le faltan órganos. Es tan sencillo sacar un órgano, el tráfico de órganos es tan sencillo hacerlo en cualquier lugar, me daba la impresión que no es tan así. Que puede ser que le falte órganos, pero me parece que para un trasplante de órgano tiene que tener una medida de seguridad mínima que ya nos van a explicar y lo va a hacer el doctor Diego Fernández. Que es médico especialista en trasplantes y es el presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante. Doctor Fernández, Aldo de Cunha es mi nombre, junto a Pedro Massa lo saludamos, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día Aldo y buen día Pedro, gracias por el llamado y bueno, también un poco consternado por lo sucedido, ¿no? Sin lugar a dudas, doctor Fernández, evidentemente la noticia conmueve cuando pasan estas cosas con cualquier criatura y en cualquier circunstancia. Pero en este caso se han hecho rastrillajes, han encontrado cabellos, se puede hacer el ADN de esta criatura, no lo reclamó nadie. No hay una denuncia de desaparición en General Alvarado, en General Puerredón y los alrededores. Se está investigando, se venía de algún otro lugar. Ahora, doctor Fernández, con su experiencia, y usted es especialista en trasplantes. Se habla mucho de que era por el tráfico de órganos. Realmente, ¿no se puede hacer en cualquier lugar estirpar un órgano, mantenerlo para que después pueda ir a cubrir lo que necesita cualquier persona que está en una lista de espera? ¿Por qué eso tiene que pasar por un protocolo? No, sin duda. Esto, para que quede bien claro que podemos asegurar, y estoy 100% convencido que no se trata de esto, en Argentina, para que la población entienda, no existe una sola denuncia de trasplante o tráfico de órganos en lo que va de los últimos 30 años, o desde que empezó el trasplante de órganos. No solo no hay una sola denuncia, sino que nunca hubo un caso confirmado. Para que ustedes entiendan, hacer un trasplante, primero, es muy complejo, y en un niño de esta talla y de este tamaño, que tiene dos años y medio, tres, por lo que refieren, es mucho más complejo aún. Hay muy pocas organizaciones o instituciones médicas que lo pueden llevar a cabo, y hay muy pocos especialistas en el país. Tenemos alrededor de 10 o 12 que estén capacitados para hacer trasplantes en esa talla o en esa calidad de edad de esos niños, o sea que sería bastante complejo hacerlo en forma ilegal, digamos. Después, un niño para hacer un trasplante tiene que tener una compatibilidad muy, muy exacta de talla y de sangre y de cosas de compatibilidad. Para mantener un órgano e implantarlo, por ejemplo, un corazón y un pulmón, requieren menos de 4 horas. Una logística para realizarla en menos de 4 horas, o sea que entre que lo sacamos y lo ponemos no puede pasar más de 4 horas. Para el hígado o el páncreas, por ejemplo, tiene que ser alrededor de entre 6 y 8 horas. Para un riñón, 18 horas, o sea, es algo muy complejo y por cada trasplante de órgano que se pueda realizar, tienen que trabajar alrededor de 50 personas para que ustedes tengan la magnitud, o sea que si se hacen 3 o 4 trasplantes de órgano por donante, o más inclusive, a veces hasta 8 trasplantes por donante, trabajan esa cantidad de personas por cada órgano. Después tiene que haber una logística de avión, una logística de personas que lo sacan y personas que lo colocan. Después tiene que haber un cuidado, porque esto, trasplantar a un bebé, requiere más cuidado todavía que un adulto y lleva alrededor de 20, 30 días de internación en una institución altamente calificada y altamente controlada. Doctor, disculpeme. Toda su medicación y control, así que imagínense eso, o sea, eso se los explico para que la población y la ciudadanía se imagine... Lo complejo que es todo esto. Eso es imposible, y yo les digo que es así, o sea, yo no, lo decimos todos, es imposible hacerlo en forma clandestina o robar órganos. Y en cualquier lugar menos. Doctor, la pregunta es, este chiquito de 2 años y medio, 3 años, órganos de este chiquito, ¿pueden ser trasplantados en otra persona también de aproximadamente la misma edad? Tiene que ser para la misma edad y para la misma talla, o sea, no pueden ser utilizados, por ejemplo, para un adulto. Y además de antemano se tiene que tener una compatibilidad, o sea, un estudio previo de saber si esos órganos son compatibles a los bebés o a los niños que se les podría utilizar. Doctor, seguramente la investigación va a ir tomando otro cariz, ¿no?, descartando por esto que usted nos está contando, esta teoría. Pero, yendo a su especialidad particularmente, una de las causas por lo que hemos leído y observado en los últimos años de que hay pocos trasplantes o no lo suficientes en la República Argentina es por todo este folclore dañino que hay alrededor del tema del tráfico de órganos, ¿no? ¿Cuánto daño puede hacer esto a algo que es realmente una necesidad para la salud pública? Es muy dañino y por eso la verdad que les agradezco la responsabilidad de consultarlo en estos casos y de no implantarlo como hipótesis en la sociedad porque esta hipótesis, yo estoy seguro que esto se va a esclarecer y vamos a tener los resultados seguramente estos días o más adelante, pero la hipótesis ya queda sentada de que esto puede existir o que existe. De hecho, anoche estoy discutiendo, no discutiendo, pero estamos intercambiando opiniones con un portal de acá de Mar del Plata que postea una encuesta donde una de las posibilidades la pone como hipótesis al tráfico de órganos, no solo eso, sino que para mi tristeza o para nuestra tristeza que hace muchísimos años que trabajamos en esto, la población general lo toma como la primera posibilidad. Sí, 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 tal cual, queda el tema instalado y hace daño. Sí, pero por eso, tenemos que ser muy responsables, los comunicadores mucho más todavía, hoy la comunicación es muy sencilla y enseguida se postea o se escribe alguna opinión, pero eso es lo que tenemos que bajar esa efervescencia y por lo menos tratar de consultarla con gente que pueda dar una opinión sensata, porque después queda en el imaginario. Tal cual. La gente después es lo que usted dice, justamente estamos pasando por un periodo donde la donación de órganos no es la mejor y bueno, nada, porque una de estas sensibilidades puede ser una de las causas. Doctor, sacando entonces... Es una pena, ¿no? Por supuesto, descartando entonces esta hipótesis y poniendo en relieve y en absoluto valor el trabajo que hacen ustedes para la concientización, ¿no? de la gente para que haga, se postule como posible donante. Claro. Tampoco podemos, yendo de vuelta al caso, le quiero preguntar, ¿qué grado de especialización tiene que tener una persona para poder hacer una cirugía con tanta precisión como para que no se pueda saber el sexo de una criatura? No, seguramente fue una mutilación y una mutilación con un elemento cortante bien afilado y teniendo algún conocimiento uno sabe que lo puede hacer. Ustedes han visto, es más, hemos visto videos de gente en el Medio Oriente que hacen cosas aberrantes. Para hacer un trasplante uno tiene que estar formado o hacer una ablación de órganos, uno le lleva alrededor de 10 años formarse y saber hacerlo, y más en un niño. Uno tiene que ser muy delicado cuando saca, cuando trae los órganos de una persona que es donante y que tiene muerte encefálica, por eso lo aclaramos. Y es bajo una condición estricta de un control espectacular para que ese órgano le pueda funcionar a la persona que lo va a recibir. No, justamente por eso le preguntaba, ¿no? Descartando esa hipótesis, pero volviendo al caso, le preguntaba qué precisión tenía que tener una persona para hacer algo de manera tan prolija, ¿no? Sacando, descartando totalmente el tema del tráfico de órganos, que se puede ser utilizado para un trasplante, a la parte quirúrgica me refiero. No, evidentemente, no me puedo hacer juicio de eso, pero algún conocimiento técnico, de algo importante esta persona debe tener. Pero, por ejemplo, una persona que maneja cosas en una carnicería, piensen que la cirugía antes la hacían, esto es histórico, pero la hacían los barberos. Uno, históricamente, los que empezaron a hacer cirugía eran los que manejaban los elementos cortantes y los que hicieron las primeras disecciones del ser humano. Bueno, puede ser un eviscerador también, alguien que trabaje haciendo autopsia, por ejemplo, que hacen, bueno, también se ha planteado, no digo que haya sido él. No, no, por supuesto. Pero también puede ser una persona que ha adquirido hoy conocimientos, o sea, ha leído algunas cosas por internet y con un elemento cortopunzante lo ha llevado adelante. Lo que entiendo, sé que también me habían sacado, o que tenía alguna lesión punzoportante a nivel del cuero cabelludo y de la calote, que también faltaba, entiendo, lo que es la parte del cerebro. Eso es lo que dicen, doctor, sí, además tenían una sutura muy perfecta, dicen, ¿eh? Sí, 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 por eso es llamativo. Entonces, en esa situación, me imagino que también la investigación está orientada a gente que por ahí tenga conocimientos en anatomía y en seres humanos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, nosotros no se toca el cerebro en una situación de ablación de órganos o ablación multiorgánica. Sí, a veces se puede hacer en una autopsia cuando se necesita saber alguna condición de qué había pasado en ese tejido. Pero después no hay más datos de la falta de órganos. Muchas veces los órganos, y sé que estuvo con animales y demás, las vísceras son los que enseguida más apuntan los animales en la, digamos, cuando están en la intemperie, ¿no? Porque son las cosas más fáciles de tomar, son las cosas más blandas. Entonces, eso también a veces puede pasar. No sé si fueron extraídos también esos con una situación de... No, hay dudas, hay dudas, doctor. Hay dudas, doctor, pero evidentemente también hubo animales que estuvieron haciendo lo suyo en el cuerpito de este chiquito, ¿no? Doctor Fernández, bueno, evidentemente aclara muchísimo todo este tema. El tráfico de órganos en la Argentina no hay antecedentes, por lo menos desde que se implementó el trasplante de órganos, es lo que lo confirma usted, y ya nos contó cómo es el tema del trasplante. ¿Cómo estamos en este momento con la donación de órganos, doctor Fernández, en general? Bueno, en este momento la verdad que tuvimos un enero y una mitad de febrero muy buena, con muy buenos niveles que parecían incluso se iban a mantener, ahora una pequeña caída, pero el 2016 fue un año de un amesetamiento o una caída en lo que veníamos de donación de órganos. Por lo tanto, otra vez estamos reforzando las campañas y todo esto que estamos diciendo de la donación de órganos. Esto está totalmente regulado para que ustedes y todos estén muy tranquilos. Es imposible que esto suceda en forma no natural. Nosotros somos los mismos grupos, en realidad la gente que trabaja en medicina somos los grupos que queremos que la vida exista y siga, las personas que tienen algún accidente o las que tienen un accidente vascular en el cerebro o las que tuvieron algún traumatismo en la vía pública. Luchamos cada segundo por la vida, pero cuando sucede que diagnosticamos la muerte encefálica, sabemos que esa persona puede ayudar a otras personas que todavía están enfermas o están al borde de morir con la donación de un órgano. Entonces, por eso luchamos todos los días. Creemos que este año ojalá podamos recuperarnos de lo que pasó el año pasado. A veces los cambios de gobierno, los cambios de tendencia, los cambios de... Pasó con la gripe A, por ejemplo, en la época del 2001, algunas tendencias de cambio de humor de la sociedad a veces desciende de la donación de órganos y fue un poco lo que estuvo pasando el año pasado. Vamos a tratar de que este año, si lo podemos mejorar, para que toda la población que está esperando, que son más de 8.000 pacientes que están en lista de espera, algunos se puedan beneficiar de eso porque el 30% de esas personas fallecen por año en lista esperando un órgano. Sí, son muchísimos, claro, muchísimas personas. Sabemos que la donación y el trasplante es una ayuda muy importante. Pero para que todos lo sepan y se queden tranquilos que no ninguno de los que se ha formado en esto y le lleva mucho tiempo la vida a formarse en esto, haría un daño de esta magnitud para sacarle los órganos a una persona viva o a una persona que está sana para utilizarla en otra persona. Yo se los puedo asegurar que ningún médico lo haría ni nadie por nada ni por cualquier cosa del mundo y el oro del mundo. Esto es algo, por lo menos en nuestro país y en nuestra situación. Yo no sé en el resto de los países del mundo, hay algunas denuncias en algunos lados pero tendríamos que estudiarlo muy bien. Es muy difícil, es muy complejo. No es que uno se lleva el órgano y se lo lleva abajo el brazo y se va. Es muy complejo. Los pacientes también tienen complicaciones. El trasplante a veces no es exitoso alrededor del 10% de los casos. Puede fallar. Puede necesitar otro trasplante casi inmediatamente cuando se rechaza de forma aguda. Yo, o sea, no me entra en la cabeza con tanta complejidad la variable de que esto se pueda hacer en forma clandestina. Quedó claro. Diego Fernández es el doctor especialista en trasplantes que está hablando con nosotros. ¿Cuánto me dijo que hay en lista de espera en la Argentina? ¿Cuántas personas? Hoy habrá alrededor de 8.000. Esto va subiendo a veces día a día. Pero deben ser 8.500 esperando en lista en este momento. Y marplantenses, ¿ustedes tienen algún caso de Mar del Plata que esté en lista de espera con mucha urgencia? Sí, sí, por supuesto. Tenemos en la lista de trasplantes de hígado, por ejemplo, hay 30 pacientes hoy. Gracias a Dios hicimos dos trasplantes hepáticos este año, uno en elero y otro en febrero. El año pasado... ¿Con muy buenos resultados? No, muy buenos, los resultados son buenos. Nos alegra. Los pacientes sobreviven en el 85... O sea, sin trasplantes se mueren, ya le dije, el 30% por año de los que están esperando. Y con el trasplante sobreviven en el 80, 85% a 5 años y uno los analiza están vivos. Entonces eso les cambia totalmente la calidad y la posibilidad de vivir. Oye, en este momento hay en lista de espera, estoy mirando 8.069 pacientes esperando un órgano en este momento en nuestro país. En la República Argentina. ¿Hay algún órgano en especial que tiene más demanda? El riñón es el que más lista tiene de espera. Las córneas, para poder ver, también es un tejido en realidad la córnea, pero también hay muchos pacientes de lista de espera. Después le sigue el hepático, el cardíaco. Después hay trasplantes combinados, que es hepatorrenada, reno pancreático. Pero el renal es el que más se necesita por la calidad de la enfermedad, no la hipertensión y la diabetes, que son muy comunes en nuestro país. Te llevan el riñón y generalmente muchos de ellos terminan necesitando, entran en diálisis y muchos de ellos van a trasplante. Doctor Diego Fernández, por último, yo quiero ser donante, ¿qué debo hacer? Bueno, lo más fácil hoy en día, que es muy sencillo, es entrar en la página del INCUCAI, que es incucai.org, con B corta, punto ar, y hay una solapa que dice registrate como donante, es en rojo, y abajo una en verde que dice consulta si estás registrado, porque muchos de nosotros en alguna parte de nuestra vida hemos pasado por alguna, haciendo algún documento o haciendo el carnet de conducir y muchos de nosotros por ahí estamos registrados. Y si nos registramos como donante es una buena forma de ya dejar sentado que queremos ser donante, eso no significa que podamos ser donante porque tiene que ser una condición especial del momento de fallecer, que es la muerte encefálica. Pero bueno, por lo menos lo dejamos registrado. Y otra cosa que nosotros siempre le decimos es que lo hablemos con las familias, con la gente que está a nuestro alrededor, porque cuando uno dice la voluntad en vida, o manifiesto una voluntad en vida, después lo más seguro es que su familia o sus seres queridos, en el momento en que esto ocurre, la van a llevar adelante y no se van a negar, porque muchas cosas que tenemos a veces es la negativa familiar en ese momento. Entonces, eso es bueno, charlarlo con la familia, charlarlo con los seres queridos que están alrededor. Y si ocurre la suerte de poder ser donante, como siempre decimos, porque no todos los que nos manifestamos que queremos ser donantes podremos ser donantes, bueno, en ese momento seguramente van a ayudar a salvar por lo menos nueve vidas. Y otras cosas que les comento, de pasada también, es que esas familias procesan mucho más alegremente el dolor de perder un familiar en ese momento, o del dolor de la pérdida de alguien. Aquellos que han sido donantes, familiares, y comparado con aquellos que no, lo procesan con otra, digamos, ese dolor que es muy difícil, lo procesan con otra simpatía en ese momento, a pesar de, porque saben que están también haciendo un bien. Doctor Diego Fernández, ha sido un placer escucharlo. Le agradezco, le mandamos un abrazo, que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Muy amable. El doctor Diego Fernández, médico especialista en trasplantes, es el presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante.